Peregrinos, peregrinas, todos muy queridos, es un día de fiesta para nosotros. Yo tengo en mi corazón y en mi mente tres ideas, tres cosas para decirles en este momento. Y espero que sean cortitas, porque conozco el dolor de ustedes de la marcha y del camino. La primera es algo que el Papa siempre nos repite cada vez que se encuentra con una multitud. Él nos recuerda que Dios y la Virgen nos aman profundamente, somos inmensamente amados por Dios. Y para mí la renovación de la peregrinación este año es una muestra de cuánto nos ama Dios. Esta maravillosa juventud y todos los que se han puesto al servicio de la peregrinación es una muestra más de la delicadeza de nuestro Padre Dios y de la ternura de nuestra Madre. La segunda cosa que quiero de corazón decirles es que cuando todo se mueve, lo más firme que nosotros tenemos es la familia. Apuesten a sus familias, dediquen tiempo. Hemos escuchado durante estas jornadas cómo vienen a pedir por sus familias, por la salud, por la unidad, por el amor, por el trabajo. Apuesten a la familia, dedíquenle tiempo. Ahí están nuestros principales valores, es lo mejor que tiene la patria. Dediquen el tiempo porque todo lo que recibimos en la familia, todo lo que se mama en la familia, nos dura la vida entera. Ahí se cultiva el amor, ahí está la fuerza de nuestra nación. Apuesten a la familia. Y lo tercero, mirando a la madrecita allá que salió para recibir a todos los peregrinos, les vamos a pedir para todos los que han peregrinado, para los que se pusieron al servicio de la peregrinación, las gracias. Las gracias, primero vamos a darle por la fuerza que nos dio para llegar a Luján, para poder celebrar esta fiesta. Pero esas son las gracias que atrajo la Madre para cumplir esta peregrinación espiritual, esta reserva religiosa que tiene nuestra patria, estos valores tan lindos de nuestra fe. Pero a partir de hoy comienza de vuelta la peregrinación de la vida, la que tiene más espinas que rosas. Y necesitamos las gracias materiales y espirituales para seguir caminando en esta vida. Así es que giren un poquito la cabeza y miren a la Madre. Madrecita, Madre de Luján, tú que nos quieres a todos, te pedimos que le pidas a Jesús. Vos que te la pasás pidiendo por nosotros, que nos concedas lo que necesitamos para seguir caminando en la vida. Y que viva la Virgen. ¡Viva la Virgen! ¡Viva! ¡Viva la Virgen! ¡Viva! ¡Viva la Iglesia! ¡Viva! Y ahora vamos a confesar nuestra hermosa fe católica que siempre nos pone de pie. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los cielos. y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, esta es la fe que nos trajo a Luján y por esta misma fe y confianza que tenemos en nuestro Padre del Cielo, elevamos nuestras necesidades. A cada intención respondemos, junto a María te lo pedimos, Señor. Junto a María te lo pedimos, Señor. Por la Iglesia y el Papa Francisco, para que dejándose guiar por la Virgen María, trabaje incansablemente por la paz. Oremos. Junto a María te lo pedimos, Señor. Por quienes peregrinan al Santuario de Luján, para que la mirada de la Virgen los llene de amor, pidiendo juntos por la salud y el trabajo de todos, oremos. Junto a María te lo pedimos, Señor. Por nuestros hermanos que sufren y especialmente por aquellos que en este tiempo de pandemia han perdido a sus seres queridos. Oremos. Junto a María te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que con la mirada de la Virgen nos descubramos hermanos y construyamos una patria más justa y fraterna, oremos. Junto a María te lo pedimos, Señor. Gracias, Padre Santo, por darnos una madre tan hermosa y con tanta ternura. Todas estas cosas las pedimos a Jesucristo que sabemos que las da a través de María. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.